No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, trazo trucos, llámelo Ay, pa'l que va el beat, pa'l ti Pa' saltelo bien rico como te gusta a ti Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si tú y yo estamos juntos Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te doy, no te haga estar igual Pa' te dejar la santa, que río, te encanta Mami, somos pobres Es difícil, pero se va Anda con la amiga Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Si te vas a morder ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? ¿Y si veo a tu mamá? Yo le pregunto por ti Te necesito Pero por ahora estás solita Ella perrea sola Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Nadie te está aguantando y la puerta está abierta ¿Dónde cuesta? ¿Dónde cuesta? Que yo Partí con un vuelo Ya yo no hago ni la llego Me río de mí porque Pensaba que te había olvidado Ella es calladita Pero por el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Voy a buscar Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Yo llego a la disco y se forma el motín Dame just your kinder chain Pone lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me ve Ay